El concejal de Arauca, Oscar Franco, siempre trabajando con la comunidad, el campo y el deporte del municipio de Arauca. Concejal, Oscar Franco. En el Consejo Municipal de Arauca fue aprobado el proyecto por el cual se incrementan los salarios de los empleados de la Administración Municipal. En los próximos días será sancionado por el alcalde Benjamín Socalagüí. El Consejo Municipal de Arauca aprobó el proyecto por el cual se incrementan los salarios de los trabajadores de la Alcaldía de Arauca. El acuerdo está para sanción del alcalde de la capital araucana. Fue aprobado en su segundo debate y último aquí en la corporación el proyecto de asignaciones civiles. Es el incremento del salario de los empleados de la Administración Municipal desde el alcalde hasta el más bajo nivel. Es un incremento que se hace todos los años de ley de acuerdo al decreto 309, pero que hoy por cuestiones del tiempo se lleva a sesiones del mes de mayo. Fue aprobado, ya está en este momento la sanción del Ejecutivo, por lo tanto los empleados de la Administración ya gozan de que ahorita para el mes de junio le llegue ese retroactivo de seis meses que se les ha deuda del incremento salarial. Según el ponente del proyecto, no hubo ningún inconveniente por parte de los concejales de la capital araucana. No, es un proyecto que de por sí es de ley. Lo importante es que el sindicato, en este momento los empleados que son nombrados de planta, también tengan coordinación con la Administración. Porque ahí viene un subsidio de transporte, un subsidio de alimentación. Fue invitada la presidenta del sindicato, la señora Luisa Oliveros, y ella intervino en el recinto donde manifestaba que había un buen entendimiento entre la Administración y los empleados. Eso es lo que se busca. Y que los empleados entiendan que es algo de ellos, de derecho de su trabajo, que es el pago de su salario y el incremento que le da el Estado cada año. En el despacho del alcalde de Arauca se encuentra ese acuerdo para que lo firme el burgomaestre Benjamín Socadagüí. En este momento ya está para acuerdo, para sanción del alcalde. En el día de ayer lo firmé como ponente y a la vez como parte de la mesa directiva que hago, que pertenezco. Por lo tanto, ya en este momento está solo a que el Ejecutivo le autorice a la tesorería para que automáticamente empiece a hacer los desembolsos de los recursos que estas personas recibirían. En el transcurso de la semana, la Administración Municipal autorizará la tesorería para el pago de los retroactivos a los empleados de la Alcaldía de Arauca.